Vamos a ver un combate de patadas contra puños. Un luchador solo puede usar los brazos, o sea, los puños, y el otro solo las piernas. Va a ser brutal. El otro día, ya sabéis, reaccionamos a uno entre dos coreanos, un taekwondista y un boxeador. Muy interesante. Y el de hoy también lo va a ser. Me lo habéis mandado desde un montón de... Por cierto, entrenamiento. Hemos estado unas semanas con las plazas cerradas, pero las volvemos a abrir. Si quieres llevar una transformación, tanto a nivel físico como marcial, o sea, tenemos una biblioteca marcial, además de los planes de entrenamiento personalizados que diseño yo mismo, en función de la persona, sus circunstancias, absolutamente todo. El material que tienes disponible, cuáles han sido tus lesiones, cuáles son tus objetivos, qué es lo que quieres conseguir en función de todo eso. Diseñamos un entrenamiento brutal, el mejor que vas a poder encontrar, sin duda alguna. Así que ya sabes, si quieres meterle caña, echa un ojo al vídeo oculto que hay en el enlace que tienes en la descripción y el primer comentario. Mira el vídeo entero, luego rellena el cuestionario y vamos a tope. Me cago en la leche. Además de esto, estamos añadiendo un montón de vídeos marciales en la Academia Barberá en los que desarrollo conceptos que marcan la diferencia entre un gran luchador y alguien que no lo es. O sea, está mal que lo diga yo, pero es el entrenamiento más completo que vas a encontrar online, sin duda alguna. Bien, suficiente. Vamos a echar un ojo. El calvo contra Adrián Kozman. ¡Hostias! Pero si esto es de... está aquí el... Julián Calvo contra Adrián Kozman, una de las primeras locuras del club de la lucha de DWT. Combate de puñetazos contra patadas. ¡Queremos ser duros! ¡Ahí está! Somos unos tipos duros. Hay que demostrarlo. Pero oye, hay que agradecer. Hay que agradecer este tipo de vídeos que nos entretienen y después reaccionamos y bueno, pues hay un montón de gente que se beneficia de ello. Pero vosotros ya sabéis que en este canal yo no me limito únicamente a analizar la técnica. Vamos más allá muchas veces y nos fijamos en aquello que no se vea de simple vista. Preparaos porque esto va a ser viral. ¡Ahí estaba Emilio! ¡Ahí estaba Emilio! Emilio, hicimos un vídeo con él, ¿os acordáis? Le metió un rodillazo a su oponente, lo de José, como me cago en la leche. Vale, aquí tenemos a Adrián, que pesa 76 kilos. Es un peso parecido al de Unma Barberá. Pero, en principio, una duración así de corta es mejor para el taekwondista, obviamente. ¿Por qué? Porque las patadas agotan más que los puños. Sí, señor. De hecho, la mejor estrategia, si yo soy, por ejemplo, el entrenador del boxeador, intentaría negociar un tiempo de combate lo más largo posible. ¿Por qué? Porque va a llegar un punto en el que el taekwondista acuse mucho la fatiga de estar pateando. Os lo dice alguien que, ya sabéis, ha competido en taekwondo y ha sido campeón hace 7.000 años, eso sí. Muchos de vosotros incluso no habríais ni nacido. En 2011. En fin, ya os he puesto la foto campeón universitario. Me cago en la leche. No de España, ¿eh? No de toda España ni nada de eso. Universitario de la Comunidad Valenciana. Vale, seguimos. Vale, vamos allá. Más grande o algo cerca de 10 metros, eso es mucho. Tened en cuenta que un ring de boxeo, de kickboxing normal, son 5x5. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuanto más pequeño sea el espacio, ¿a quién va a beneficiar más? ¿Al boxeador o al taekwondista? Al boxeador, evidentemente. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar el boxeador es acortar la distancia. En distancia corta no hay patadas que valgan. El taekwondista, por otra parte, lo que quiere es mantener a su rival en una distancia media y larga y desde ahí, machacar. ¿Por qué? Porque los puños no le pueden llegar desde ese punto. Así que vamos a seguir a ver qué es lo que pasa aquí. Una herramienta muy buena contra alguien que ha estado boxeando son los low kicks. Directamente machacar el low kick. ¿En dos minutos tienes suficiente para machacar lo suficiente la pierna como para que tu rival no pueda caminar? Pues depende, depende de la técnica que tengas con las low kicks. Sí que hay gente que golpea unos low kicks bestiales. Sobre todo en Kyokushin. No tanto en taekwondo. En taekwondo las low kicks se trabajan menos. En Kyokushin, tres low kicks de alguien que te sabe... O sea, de un competidor de alto nivel, estás frito. Tres o dos. A veces incluso una. Sobre todo si no estás acostumbrado. Vale. El taekwondista... El taekwondista obviamente las patadas frontales y las laterales le vendrían muy bien. A nivel somatotipo, fijaros en el somatotipo de ambos. Vuelvo para el vídeo. Lo siento chicos, muchas pausas. Pero estamos aquí para entretenernos, pero también para aprender. O sea, para aprender entreteniéndonos. El taekwondista es más bajito. No tiene el típico taekwondo. La WTF, que es la olímpica. Ya sabéis, donde llevan los petos y principalmente es a base de patadas. También se pueden dar puñetazos al peto, pero bueno. Lo principal son las patadas. Y luego está la WTF, en cuyas competiciones sí se puede golpear a la cabeza con el puño. Yo estoy casi seguro de que el chico este taekwondista es de ITF. No de WTF. Se le ve en los desplazamientos. Su posición no es la de un taekwondista WTF. Lo que yo hice fue taekwondo WTF. Y llegué hasta cinturón marrón. No me saqué el negro porque no me dio la gana. Luego hubo muchos años en YouTube que recibí, sobre todo cuando era más joven, recibí tantas críticas que dije, joder, me hubiera podido. Tuve tan cerca sacarme cinturones negros e historias. O sea, lo tuve ahí. Solo me saqué el de entrenador de boxeo. Y no lo hice y recibí muchas críticas. Y en aquellos días sí que lo pensé. Dije, podría haberme sacado. Pero luego, me ha dado igual. La verdad. A estas alturas, a estas alturas me importan tres pimientos. Y ahora cuando no me ha importado, es cuando por circunstancias de la vida, tengo el título de entrenador de Muay Thai, el de Zimokan, el de entrenador de kickboxing, el de, bueno, y algunos otros más. En fin, que me lío y no quiero que este vídeo sea sobre lo que he hecho yo o dejado de hacer. Vamos a seguir aprendiendo. Lo que os decía es, el somatotipo, fijaros, de boxeador es más largo. Se nota que tiene brazos largos y piernas largas. Ese somatotipo para competiciones de taekwondo WTF es bueno. Y de hecho, incluso para, a nivel de boxeo, también está bien porque eso es a la zona del hígado, a esta zona de aquí, ya sabéis, del torso. Las patadas de vuelta funcionan muy bien con boxeadores. Yo ya os comenté cómo la primera vez que dejé K fuera de combate a alguien fue con una patada giratoria por la espalda. En fin, seguimos. Veo al taekwondista muy parado. Claro, estás muy parado, estás muy parado. Estás muy parado. Oh, una patada de hacha. Es flexible, es flexible. Le ha dado una patada de hacha en distancia corta, eh. Vale, vale. Una patada abajo. Dale, dale, dale una patada abajo. Dale una low kick abajo. Dale una low kick abajo. Y si el, y el boxeador, que finte. Boxeador finta una entrada y cuando lance la patada te metes. Esas entradas, el boxeador, vale. Vale, el boxeador tiene que aprovechar esas entradas. Pero el taekwondista sigue en su sitio. No retrocede fácilmente. Tiene confianza en sus patadas, pero el boxeador, esa es la... Esa es la estrategia para el boxeador. Fintar, pintar, ver la oportunidad y entrar. Ahora. Vale, bien. Le ha hecho ahí una patada de, habéis visto, una patada sube de interrogación. Subes la patada y cambias. Frontal no, lateral a la rodilla. La lateral a la rodilla es lo que yo haría. Si yo fuese el taekwondista, le daría la lateral a la rodilla, sin duda alguna. Ahora, boxeador. Ahora, boxeador. Ahora, boxeador. Ahora, boxeador. Bien, y el taekwondista muy bien. Se junta, se pega. Bien. El taekwondista no está dando patadas... No está dando patadas que frenan. El taekwondista está dando patadas principalmente circulares. Esas no frenan. Esas golpean y si te dan, pues te hacen daño. Pero las patadas que frenan son las laterales y las frontales. Esas son las patadas que frenan. Y las habréis visto en Muay Thai cien mil veces. Sobre todo con Sain Chai, con los buenos luchadores. Sain Chai, de hecho, da muchas laterales. McGregor también da muchas laterales. John Jones también da laterales. Luchadores de Muay Thai, ya os digo, usan mucho las frontales. ¿Por qué? Porque si yo te doy una lateral o una frontal y vienes a por mí, yo reboto hacia atrás. Entonces estoy... Es una patada que te da mucha seguridad a la hora de mantener la distancia. El taekwondista no las está usando. Yo, si fuese él, las hubiese usado sin duda alguna, ¿eh? Sin duda alguna. Y luego tampoco está dando ninguna patada por la espalda. Eso sorprende muchísimo. Cuando va a venir hacia ti y ¡boom! Te gira así, ya os digo. El taekwondista mantiene la energía. Hay que ser conservadores. Boxeador circulando. El espacio de combate no es muy grande. Esto en principio tiene que... Tendría que favorecer al boxeador. Pero bien, el boxeador lo ha aguantado bien. Bien, bien. Bueno, una zapatada en contraataque no es fácil, ¿eh? No es fácil. Taekwondista los dos se están esforzando y lo están dando lo mejor, ¿eh? Sin duda alguna. Es un formato nuevo. Y... Muy entretenido. Y ahora van a ser conservadores. ¡Oh, mira! Bien. Bien, bien. Está siendo un combate interesante, pero no demasiado violento. El hecho de que estén peleando, eso sí, en una jaula y que le metan todo este marketing sí que hace todo más... Proyecta una imagen que a mí personalmente no me gusta. Pero... Bien, bueno, esa patada no ha estado mal, pero en lugar de... ¡Ay, Dios! Vale, vale, esto es bueno para el boxeador porque el taekwondista se cansa. En esa patada que le ha dado por la espalda... O sea, lo que estamos comentando ha sido una buena patada por la espalda. El chico se nota que sabe dar patadas. Pero ese tipo de patadas son mejores si cuando me giro la doy como una coz. ¡Bum! Y en lugar de lanzarlas a la cabeza, que es más difícil acertar, la lanzo... ¡Bum! Aquí, al torso, al tronco. De hecho, ya os digo, yo la primera vez que dejé fuera de combate a alguien fue con esa patada. Una patada por la espalda. Tuve la suerte, o mala suerte para él... No sé cómo decirlo... Pero de darle en el costillar. Y es una patada que te saca todo el aire. Es muy jodida. Es que es curioso porque el boxeador tiene somatotipo de taekwondista. El taekwondista está cada vez más cansado, pero ahí sigue, ahí sigue. Este es el momento para el boxeador de aprovechar. Está con la izquierda adelante y da con la derecha. El boxeador amaga... Vale, nada, no, no. Claro, el boxeador ahora está presionando, ya está... ¡Iss! Esa low kick desde el principio, me jodan la leche, tío. Desde el principio las low kicks. Le ha dado la low kick, le ha hecho daño al boxeador. ¿Eh? Ganador por decisión el taekwondista. O sea, no, yo no se lo hubiera dado. Yo lo hubiera dejado en empate. O sea, yo no... Yo no hubiera dado un ganador. ¿Por qué? Primero porque no he visto a ninguno de los dos superior. O sea, cada uno ha hecho lo que tenía que hacer. Hay cosas que se podrían haber hecho quizás mejor a nivel estratégico. Los dos lo han dado todo. El boxeador ha sido más conservador. Pero bueno, no... Sinceramente no hubiese dado un ganador. Pero también os digo otra cosa. No dar un ganador significa no dar un perdedor. Y eso es psicológicamente más sano para ambos. Esto no es una opinión. O sea, no es un... No es un yo creo que... No, no. Esto es así. Cuando tú le dices a alguien que ha ganado, estás plantando en su cabeza la idea de que es un ganador. Y eso lo único que hace es potenciar, inflamar su ego. Y con el chico que ha perdido, ¿qué es lo que pasa? Que sin darte cuenta, estás ennegreciendo, enturbiando su experiencia. ¿Por qué? Porque ahora no solo es un combate diferente en el que lo ha dado todo, sino que ha salido perdedor. Y estamos condicionados como seres humanos, obviamente, para detestar la derrota y anhelar la victoria. Entonces, yo eso lo hubiera hecho diferente. Pero por otra parte, soy consciente de que la inmensa mayoría de los que estáis viendo este vídeo estaréis a favor de que se haya dado un vencedor y un perdedor. Yo no. Pero bueno, no pasa nada. Luego, el formato es interesante. No es demasiado violento. A mí no me gusta que los combates sean súper mega brutales ahí con la gente que acabe destrozada. No, no. Luego hay que apreciar también el poder ver estos vídeos y reaccionar a ellos, ya os digo. Y a nivel organizativo esto es mucho trabajo, más del que parece. Y hay que apreciarlo. Y estamos reaccionando a ello. Nos han entretenido a todos. Así que bueno. Luego, ya sabéis, ya lo he comentado en varios vídeos. A mí no me gusta este marketing de club de la lucha, luchadores violentos, todo esto. ¿Por qué? Porque potencia lo más peligroso, lo más dañino que hay en el mundo de las artes marciales y los deportes de combate. Una persona, si tú verdaderamente has estado metido en este mundo, sabes que eso es lo más peligroso que hay. O sea, lo más peligroso, lo peor que puede tener un artista marcial o un deportista de contacto es ser violento. Pero lo peor, sin duda alguna. Así va a montar desastres. Claro, a nivel de marketing yo entiendo que es muy poderoso. Pero bien, nada. No me enrollo más. Fantástico. De nuevo, muchas gracias a todos por ver este vídeo. A los luchadores, fantástico. Gracias por entretenernos. Gracias también a Jordi y a todos los que han estado ahí organizando esto. También por poder reaccionar. Igual que se lo agradecemos a Ibai, pues hay que agradecérselo ahí. Ya sabes, eso sí, antes de terminar, transformación brutal. Tienes el enlace en la descripción. Nada más. Entrenar.